Mi amigo Berto, ay santo Dios, Zadiel, pero revisa eso, lo que están diciendo estos haitianos, porque yo no creo que esto sea posible continuarlo, yo no creo que en el ensanche de libertad estén desarrollando una práctica tan perversa, pero quiero llamar la atención porque ahí hay un coronel que yo no creo que permita que sus agentes hagan lo que están diciendo estos haitianos, porque está bien, son ilegales, los vamos a llevar a su país a través de inmigración, pero de ahí hasta romper el puerquito ese que la gente busca, como que esas son las cajas fuertes de los pobres, una alcancía que parece un puerquito de plástico, entonces romper eso para sacarle lo poco que puedan ahorrar esos haitianos que trabajan como burros, que son quienes hacen la casa rápida, y la construcción, sin embargo miren lo que dice ahí estuvo nuestro enviado especial, don Carlos Morel tiene esta historia, adelante con él, cámara uno del barrio. Hermano, buenas tardes, ¿cómo está usted? Me dicen que la policía nacional ha estado viniendo por aquí aprovechándose de la situación de inmigración y me cuentan que se le están tirando todo el día por la mañana, además de eso que le llevan el dinero, los celulares y todo eso. Ellos meten para la casa, rompen todas las puertas y llevan todos los dineros que tienen en la casa, llevan los celulares y todo, no dejan nada, y después llevan los haitianos para allá. ¿Pero lo están soltando por dinero? Sí, lo sueltan por dinero, por 20.000 y 15.000 para adelante. ¿Lo que han agarrado preso, ayer y hoy lo han soltado por dinero? Sí, ayer y hoy lo han soltado de una vez. Me cuentan que le llevaron 4.000 pesos un celular a los naitianos ahí arriba, y luego lo soltaron por 2.000, ¿es cierto? 4.000 pesos lo sueltan. Ok, entonces están todos siendo ofertados, ¿tú has sido ofertado también? Mira, como la mujer mía que está allá en esa rueda de puerto, casi tiene 10.000 pesos a eso, se lo compré a eso, se lo pudo a la puerto, se lo pudo. Mira, sí. Ok, excelente. Esto es un reportaje para el reportero en la tarde y el reportero en las noches. La cajita fuerte de los haitianos se la están cortando para robarle los celitos que han podido reunir durante tanto trabajo, Sadiel, pero ponme las imágenes, por favor. Sadiel, no te duemas, que tú eres un maestro en televisión, a ti no hay que enseñarte nada. Es que el pueblo quiere ver de qué es que estoy hablando, y yo soy un programa que habla con imagen y documento para que no digan que soy yo, que me lo estoy inventando. Oye, callejón de esa, mira qué pensión, mira para allá. Anduvieron todas esas habitaciones una por una. A esa gente abrazaron. Bueno, ese policía debe tener el cuarto guardado todavía, porque se robaron todo. ¿Cómo es posible que un cuartel o que un policía, una patrulla, entre estos hogares, les robe todo lo que tienen mis haitianos y entonces se vayan con ellos y que presos? No, pero estos policías están pasados. Entonces después le cobran para soltarlos también. No, pero así no. Mire adelante, coronel. Coronel, de esa manera vamos a terminar los amores, porque soy novio hasta que no vea cosa fea. Pero es un amorío que lo vamos a terminar, porque si es así tendré que castigar y pedir castigo para toda esa práctica. Eso no se puede. Ay, santo Dios, robarle hasta el puerquito. Mira para allá. Un puerquito que lo estaban ellos alimentando para Navidad. Para Guay de Jochelito, para Diciembre, irse para allá. No, 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 así no. Así no, porque entonces vamos a tener que chocar. Y no quiero chocar con nadie. Vamos a cuidar a esa gente, Dios mío. Qué cosa. Pero nada, con esa historia continuamos, porque hay muchos temas que tratar.